Pucha, es que te quería decir que mejor no voy a ir a la biblioteca, prefiero quedarme leyendo en mi camisa. A veces me pregunto para qué existen lugares delimitados para leer, si finalmente puedo hacer eso en cualquier parte o no. Pero ojo, si las bibliotecas cumplen muchas más funciones que solamente espacios para leer, también son lugares donde podemos preservar obras muy antiguas e importantes para nuestro futuro. ¿Has escuchado alguna vez de la Biblioteca de Alejandría? Uy, algo más cuerto, pero no me suena. Te cuento. Alejandría fue una ciudad fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. Y en ella se encontraba el Museión, el centro cultural que acogía la Biblioteca de Alejandría y por donde se dice que pasaron los escritores, médicos, científicos y filósofos más relevantes de la antigüedad. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, igual me imagino que puros hombres o no, porque antes era muy difícil que las mujeres pudieran estudiar y trabajar en la ciencia. De hecho, justo en esa biblioteca trabajó una científica muy importante. Ella fue matemática, filósofa, astrónoma, respetada por todos en la ciudad hasta el día de hoy, Hipatia de Alejandría. Aunque muchos aspectos de su vida siguen siendo un misterio, se sabe que se dedicó a proteger, conservar y divulgar el patrimonio científico de la antigua Grecia. Es por eso que en el mismo hemos decidido homenajear a esta brillante científica y nombrar en nuestro nuevo espacio como Mediateca Hipatia. Su finalidad es poner a disposición de todas las comunidades recursos bibliográficos, documentales y audiovisuales para explorar y profundizar en temas como ciencia, arte, literatura y mucho más. Con la intención de fortalecer el aprendizaje y la transmisión de conocimientos, este nuevo espacio se centrará en el acceso y la difusión de nuestro patrimonio cultural y académico. Además, buscamos convertirlo en un lugar de encuentro e intercambio de ideas a través de actividades educativas y recreativas que refuercen la sociabilidad. Te invitamos a quedarte atenta y atento a todo lo que se viene aquí en nuestra Mediateca Hipatia. Te invitamos a quedarte atenta y atenta y atenta y atenta y atenta y atenta.